Disney lanza productos especiales por los 100 años de la fábrica de sueños. La Walt Disney Company está celebrando su centenario en 2023, por lo que se planean varios lanzamientos y actividades especiales. Se anunció que estarán disponibles localmente con productos especiales durante todo el año. Ya está a la venta la primera colección de productos inspirados en la fiesta, que incluye polos y sudaderas para adultos, la gama de ropa coloqui para niños, mochilas, maletas, porta y más. Para estos lanzamientos locales, presentadores de televisión, creadores de contenidos, chefs, artistas y otros personajes famosos, recibieron productos en diversas categorías, especialmente diseñados para celebrar el aniversario.